¿Qué es el Monumento a Bolívar? A solearse, incluso he visto clases de yoga mismo en la plataforma del Monumento a Roosevelt, ahora la gente, no sé, los que lo cuidan le han puesto un candado así que no se puede entrar más, es de la verja circundante, está hecho con los mismos materiales decimos, porque es mármol travertino a la beta, el travertino se puede cortar, el bloque de travertino de dos modos, se puede cortar de una manera longitudina que podamos apreciar el dibujo de la beta o se puede cortar de otra manera en donde se llama travertino al agua, que no vemos la beta, porque en lugar de seguir el dibujo de la beta, digamos, la cortamos traversalmente. En este caso es travertino a la beta. Entonces tenemos una gran columna con la escultura también sedente, como si fuera un faragón, digamos, sedente de Roosevelt, con cierto hieratismo, pero acá ya tenemos más detalles de la figura. Por eso decimos que, no sabemos si decir que es hierática la posición, que parece estática, pero los rasgos nos muestran una mayor expresión que en monumentos anteriores. Y a ambos costados, las figuras alegóricas, tal vez podemos decir de la paz en la figura femenina con una paloma, que tuvo distintas versiones previas, ¿no? Y la figura, que podemos decir de la guerra o de la lucha, que es una figura masculina, decapitando una serpiente. Tal vez el simbolismo sea del triunfo de Roosevelt frente al totalitarismo nazi, ¿no es cierto? Entonces, también, como decimos siempre, el relieve no puede faltar, entonces vamos a encontrar relieves también que son alegóricos. Hay tres relieves. Entonces, una de las alegorías oficialmente es la alegoría de la libertad, pero que nosotros podemos entender también como la paz. Y la otra alegoría es Hércules en lucha contra el monstruo, contra la hidra, que nosotros podríamos entender como la guerra, la guerra legítima frente al totalitarismo. Y luego, en la columna principal que soporta a Roosevelt, vamos a encontrar tres relieves alegóricos a distinto tipo de libertades. La libertad de las necesidades, que vendría a ser la libertad tal vez sindical o del derecho a protesta. La libertad del temor frente a la represión totalitaria. Y la libertad de religión. Nos pueden parecer caprichosas esas alegorías, porque uno podría decir otro tipo de libertades también. Pero así están dispuestos, ¿no? Estos tres relieves. Bueno, podemos decir que hubo distintas versiones con respecto también a la figura de la paloma, o de la paz, o como dijimos antes, de la libertad, ¿no es cierto? Acá tenemos un tratamiento más, un enfoque más detallado de la paloma, que en aquella época, recordemos la famosa paloma que presenta a Picasso en un congreso socialista que se realiza en Varsovia, que fue uno de los pocos viajes que hizo Picasso al exterior, ¿no? Que va a presentar la paloma como símbolo de la paz en plena Guerra Fría, en una época de... Muy criticado Picasso después por esa adhesión, ¿no? A los principios de la Unión Soviética, mientras existía en la Unión Soviética el terrorismo de Estado, ¿no? Bueno, entonces la paloma, sin irnos por la rama, la paloma va a quedar muy preinado a través de esta gran difusión que tenía la obra de Picasso. La paloma de la paz de Picasso va a estar muy presente en la época. Bueno, la otra figura, la del Hércules contra la Hidra, que de algún modo vendría a ser la contrapartida de la libertad o la paz frente a la guerra, o Hércules decapitando la Hidra. Una figura muy potente desde el punto de vista expresivo. Ya no tenemos el hieratismo que vimos en otra época, en el monumento a la bandera, donde los héroes estaban en una posición más estática, más rígida, ¿no? Y bueno, el trabajo que se utiliza es el bronce, el material que se utiliza del bronce, el modelado en bronce, el texturado, podemos encontrar algún eco lejano de Rodin en el tratamiento de la textura, de la anatomía humana. Con respecto al emplazamiento, no podemos dejar de decir que está en un entorno, la plaza Ciber, que sirve de contacto, la plaza Ciber, entre el edificio oficial de la Embajada de los Estados Unidos y la residencia particular del embajador de los Estados Unidos, que es el Palacio Bosch, sobre Avenida Libertador. Entonces, entre el Palacio Bosch y la Embajada, donde se tramitan las visas, está el monumento a Roosevelt, ¿no? En ese espacio. Bueno, la figura de Roosevelt sentado, bueno, todos sabemos por qué, un personaje que había sido muy filmado en los noticiarios de cine, estaba muy presente, porque fue uno de los artífices de la rendición y de la paz, ¿no es cierto? Tuvo la fortuna de morir tempranamente, de manera que la responsabilidad de las bombas atómicas cayó en su sucesor, Harry Truman, entonces también salió bien parado en ese sentido. Y recordemos que una enfermedad que lo tuvo en su etapa adulta, lo llevó a estar en silla de ruedas, de manera tal que en este caso aparece sedente, porque así lo conocía el gran público, ¿no es cierto? Bueno, fijémonos de los relieves, qué interesante los relieves que están trabajados también en Travertino, dijimos la libertad de religión, la libertad del temor, ¿no es cierto? Es decir, en realidad estos tres relieves saludan a la libertad que debe haber en una democracia, la libertad que debemos tener en una democracia frente al sistema totalitario, eso es lo que quería representar. Bueno, en fin, quisimos hacer un brevísimo recorrido por algunos monumentos de Fioravanti, que espero que les resulte útil de este recorrido tan sencillo y tan superficial, y me gustaría ir cerrando la etapa monumentalista con algunos otros monumentos menos conocidos que tiene Fioravanti también en la vía pública, que vamos a ver a continuación. Gracias. 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 Gracias.